Esta convocatoria, como veis, nos encontramos en la puerta del mercado semanal y acompañada de la presidenta de la asociación del club de enfrentamiento de la Asociación Española contra el Cáncer y también la responsable de Grupoja en Porta. Esta mañana queremos concienciar a la población de la importancia de entrevenir el propósito de cada uno de los ciudadanos de las altas temperaturas. No solamente van a encontrar los ciudadanos más informáticos aquí en la puerta del mercado semanal, sino que también todas aquellas cosas que pasen por la camina de la Constitución también están en una mesa donde encontrarán, vamos a repartir más de 300 botellines de agua, más de 100, no hay que encuentran o no se encuentran botes de protección solar donados por la Fundación Española. Lo que se trata es de, darnos cuenta, la importancia de girarse hacia las elevadas temperaturas. Hoy estamos en el riesgo amarillo con la temperatura que andaremos casi de 58 grados, por lo cual hay que cuidarse, ¿y cómo hay que cuidarse? Pues hay que beber agua continuamente, hay que evitar salir a la calle en las horas de máximo de radiación solar, que son desde las 12 hasta las 5 de la tarde, tomar y comer productos dijeros, si no comidas copiosas y evitar hacer el ejercicio físico en ese ámbito, en esa hora de más calor. Especial cuidado con tiempo, con los niños menores de 4 años, con las personas mayores y con aquellas personas que tienen una patología crónica de base.